Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, ahora nos encontramos en Guauchinango, Puebla y vamos a hacer los preparativos para que en unos momentos más vamos a hacer la entrega de cobijas, suéteres y cobertores y ropa calientita para la gente de esta comunidad. Hoy nos encontramos aquí en el atrio de la iglesia de Guauchinango y aquí ya está nuestra gente, ya está poniendo manos a la obra para hacer la separación por clase o por tipo de cobertores, cobijas, ropas, gorras y todo lo que traemos. Acompáñenme, vamos a ver cómo se hace esta labor atruista, aquí ya están los amigos, son de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y comenzamos. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos pues obviamente está conformada por una embajada en donde estamos nosotros y también está conformada por una Comisión Estatal. Ambos trabajamos de la mano, ambos hacemos lo mismo, cual es la pequeña diferencia que bueno, nosotros nos encargamos como embajada de hacer los enlaces con Europa y las Comisiones Estatales que forman de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos pues hacen el enlace con los estados y los municipios. Y pues bueno, esto es un pequeño resumen de lo que hicimos el día domingo, es decir ayer. Así es que, chavos, vamos a ver las imágenes, acompáñenme. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos 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 Y pues bueno, bandas, muchas gracias por acompañarme. Esto es un capítulo más de ShayBikert. Gracias, gracias a todos aquellos que han estado han estado cooperando y han estado llevando funcionativos a los centros de apoyo que tenemos dentro de Puebla ya saben que esto es para los que menos tienen una vez más, gracias por ser parte de este canal no se desolvide por favor suscríbanse, suscríbanse al canal y chavos nos estamos viendo, cuídense y hasta la próxima, adiós no se desolvide por favor suscríbanse al canal Chau!